¡Uff! ¡Vaya coj*** tiene, tío! ¡Y vuelvo a bajar! ¡Y una p***! ¡Y otra! Este tipo no tiene miedo, ¿eh? 50 Jordi, 50 Fede Trabajo en equipo en esa sentadilla Vendrás y rodilleras Has pasado del 50 Fede, 50 Jordi Al 50 rodilleras, 50 Fede, Jordi ¿Qué está pasando aquí, tío? Con falta de respeto y todo Bueno, amigos Va quedando menos para la pelada fitness 3 Yo creo que hay gente que todavía no sabe muy bien qué es esto Así que vengo a contártelo Para que, pues, no te lo pierdas Bien, la pelada fitness 3, ¿vale? Va a ser un evento que va a realizar Feed Generation En el que va a haber 4 entrevistas Que van a estar muy chulas Ya que una de ellas es a Jorge Tabet La otra a Andoni Otra a Nere Uni Y también otra a mí Es decir, 4 entrevistas que van a estar fenomenal De casi una hora cada una de ellas Luego, además, vais a tener 5 horas de formación Totalmente gratuitas, ¿vale? En el que va a haber combates En el que, pues, van a hablar sobre diferentes cosas Relacionadas con el fitness y el culturismo Como son las rutinas de entreno Como puede ser temas de alimentación Es decir, cuando esto se produzca Pues vais a tener un montón de contenido Que os va a molar, yo creo que muchísimo Y simplemente accediendo en el link En la descripción que os dejo Clicáis y os va a llevar a la página En el que simplemente poniendo vuestro nombre Y el email Ya estaríais registrados Para que cuando esto se produzca Lo podáis ver Nada más, amigos Os dejo con el vídeo Bueno, vamos a veros el vídeo de Calderón Con Jordi Entrenamiento de piernas Creo que va a estar Creo que va a estar entretenido Muy buenas, chicos Aquí estamos En un nuevo vídeo para mi canal Y bueno Hoy tenemos el placer Vamos a ver Entrenamiento con Calderón Le va a meter ahí Le va a meter fuego A las piernas Vamos a ver No te gusta el culturismo Es un problema, chaval No sé qué haces con tu vida Aquí se van a calentar bien, eh O sea, es una auténtica pasada Y bueno, como digo también Agradecerle personalmente El hecho de que me haya dado la oportunidad De entrenar con él Me voy a adaptar, obviamente A todo lo que él dice Y empezamos con sentadilla Para que veáis Cómo empieza el tema Ostras Sentadilla Así que vamos a darle caña Empieza la película Antes sí que hacía En volumen sí que estuve haciendo Bastante Todos los días Y lo hacía Para que haya mucho mal Y ahora meto Meto jaca Meto la prensa La casita Y esta pendular Que tenemos allí En el gimnasio Diferente La pendulum Ya lo vimos Ya lo vimos Ahí cuando le gritaba A Kim Angel ¿Has tocado? ¿Has tocado? Ahí está Armándose hasta los dientes ¿Cuántos disquitos Van por ahí? ¡Bú, cinco! ¡Madre mía! ¡En un momento! A ver a cuántas repes La tira Ah, he hecho un par Todos de la Olimpia Sentadilla libre Y volando Listo, valiendo ¿Cuánto es en total? Dos veinte, ¿no? ¿O van con discorte veinticinco? Sí, sí Sí Vamos, hostia, Jordi Vale, Jordi Va Va, hostia Va Son solo Cinco rosques Por lado A ver A ver A ver cómo lo hace Hostia Parece una rana Venga, tío Necesitamos un plano de la cara, tío Buena sentadilla, eh Madre mía Cómo lo calientan, dice Dos más, te salen Madre mía Buah Cómo tira Cómo tira, macho Buah Una cosa Te pones atrás pensando Que me vas a ayudar Pero realmente tampoco me ayudas, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí Claro No, pero yo digo Buen abracito ahí de Fede Yo no te empujo para arriba Yo no te empujo para arriba ¿Sabes? Yo no te empujo para arriba Yo te empujo para que te sientas Que el tronco tampoco se me vaya a mostrar Exactamente Dos sesenta Tú Yo dos cuarenta Eso sí Me noto las piernas, eh ¿Eso es lo que te quiero decir? A tope ya, eh Yo sí, a tope, macho Hostias Tú Dos cuarenta Y te quiero callado Venga, va, ya Debajo de la barra Marta, te toca a ti ahora ¿Cuántos nos ponemos? ¿Cuántos platos? ¿Cien? Sí, sí Ya va calentado Ya esa serie la ha activado La ha sacado ya el animal Ahí va Es que no veas, eh Cómo se mueve la barra, eh No, pero a ver Vamos a creerle, ¿no? Él dice que simplemente te acoge entre sus brazos Que en ningún momento te ayuda Tendremos que creerle, ¿no? Vámonos Es simplemente una suave brisa Que te acaricia la barriguita En ningún momento te estoy ayudando Dos sesenta por diez Dos sesenta por diez Dos sesenta por diez, chaval A ver Jordi, ¿qué va por ello? Jordi se mete el disquito de diez Vamos ahí Dale con la vara Dale con la vara Ahí lo saca Uf, madre mía Reza todo lo que sepas Vamos Joder, necesitaríamos imágenes de la cara, tío Necesitamos ver cómo casi se le salen los ojos Vaya coj*** tiene, tío Y vuelvo a bajar Y una p***a Ni de coña Y baja Y otra Este tipo no tiene miedo, ¿eh? Este tipo no tiene miedo Quien tenga miedo a morir que lo nazca Madre mía Bajas Se te va la pierna Otra Bajas Estás casi ya, miren, muriendo Otra Tuve fe 50 Jordi 50 Fede Trabajo en equipo en esa sentadilla Yo creo que sintió más el miedo Fede que Jordi ahí, ¿eh? Fíjate lo que te voy a decir Que yo creo que aquí sintió más el miedo Fede que Jordi Y el segundo vamos a una jaca Buah Igual Vamos según el peso, vamos subiendo la repetición Vamos subiendo el peso, va bajando la repetición Al fallo Ya está Ha explicado Para deslignar, sentadilla Ya está, así que no tiene más Vamos subiendo el peso, van bajando las repeticiones y ya está Para comer, sentadilla Los dos primeros ejercicios, sentadilla Bien ¿Habéis visto que se ha hecho 2.60 por 10? Sí, lo hemos visto, lo has dicho, lo has dicho Bueno, es 50 tú y Jordi, 50 Fede, no está mal Cuatro discacos por lao, ¿eh? Que esto pesa de coj**es Lo están aquí haciendo como si nada ¿Ves a Calderón? Yo también quiero Es que eso no se puso Por eso no tiro hiper Dime lo deje, me ponen vendas y rodilleras ¿Cómo? Madre mía ¿Qué le van a poner vendas y rodilleras? Chicos, yo esto lo considero demasiado trampa No, 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 no ¿Qué va? Si vas Has pasado del 50 Fede, 50 Jordi Al 50 rodilleras, 50 Fede, Jordi Igual no puedo bajar, ¿eh? Lo mismo, sí Lo mismo Esto cuenta como efectiva, dice Esto no lo puedo poner, tío Esto no lo puedo poner Que ha dicho macarrón, ha dicho Ha dicho macarrón, ¿no? Vamos macarrón Si no Tu abuelo en la En la escena Tu abuelo el menos homófobo en En la escena familiar Tengo curiosidad A ver cómo la tira Es que este tío es un crack, ha dicho Esta cara es un dios Esta cara es un... Esto es una hostia Es que en la leche esta cara, tío Me cago en la leche Es que esta, ya te digo, parece que acaba de ver a Jesucristo Acaba de... La cara de resurrección, totalmente Madre mía Bueno, como estáis pudiendo comprobar De normal es Jordi Que aprieta los entrenamientos de infierno Pero escúchame Estás pinchando Estás pinchando y es normal Es normal A ver Estás yendo a tu p*** rímite O sea, va... No No le sigo el ritmo, Ángel Lo siento, lo siento A ver, Ángel está mucho más fuerte que yo Claro, mira, mira Le cambia la cara y todo Pero en qué momento Le cambia la cara, mira Pero si yo he venido, ¿sabes? Cuando la gente Yo he estado orgulloso diciéndoles ¿Sabes que voy a entrar con Ángel el lunes? Lo acaba de tumbar Lo hace el ridículo Muy bien Y ahora De momento lo estoy haciendo ¿Cómo? Le está tirando, ¿eh? Le está tirando ahí el chal Para que se pique Va, Jordi, reacciona Venga, va Cuando te metes el dedo por el c*** Es que esa cara, tío Buah, y le meto otro de 20, Calderón O de 20... No, de 25 Son de 25 Están yendo a CIS por de 25 No me jodas Pero entonces ya Lo que pasa es que se rebote Madre mía No se puede entrenar con estos, tío Pero si fíjate cómo te gritan Yo tendría miedo Es que cada hombre Me dice que siga así No me bajo de la máquina hasta mañana Ya te digo Hasta que me quede sin piernas Es que encima tienes a Jordi aquí Apretándote con las manos La zapatilla Que un poco más Y se funde, ¿sabes? Vamos, loco, va ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Solo es pasamos, tío ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Pero qué está pasando aquí, tío? Con falta de respeto y todo ¿Pero esto qué es? Vamos a calmarnos, ¿no? Hostia, la leche, tío La verdad ha sido mortal Cuando ha cogido Calderón Y la ha dicho ¿Qué pasa ahí? No, no, sí Y si no pasa nada, Calderón, tío Madre mía, se deshizo Se deshizo Se deshizo Se fue toda la fuerza por la boca, tío Se le fue el alma Y ahora vuelve Poco te puedo ayudar Cogiendo aquí de esta puntita Con 32 kilos Uf, pues está rabioso Madre mía Con un bulldog Es que parece que le han metido un balazo En esa última repetición No, no, pero ayer Ayer estaba dos ratos Hay que sacarle, hay que sacarle Desde que le confirmaste el miércoles Yo a hacer pierna Estaba nervioso Hoy Me acuesto y digo A las siete y media de alarma Y yo, Belén, siete y media de alarma, eh Que no se te pase tal No nos podemos dormir, no sé qué Supervivido Venga, va, va, va Ahí está, se ha parado un momento ¿Te vale o no te vale? No, no me vale cinco más Vamos allá, hombre A gritar como tu abuelo con las cabras Muy bien Si Calderón lo va moviendo like nothing Este vídeo es una obra de arte Este es de los que hay que compartir Para que nadie se lo pierda Es una burrada Volumen fantasma, llámalo como quieras Pero eso hace media y eso se nota Hemos hecho sentadilla pesada Jaca pesada Vamos a por prensa pesada Vale Justamente esta es la primera efectiva Llevamos igual cuatro tres veces antes Pero esto ya va a pesar Joder Así que vamos a darle caña Que estamos en el tío ¿Vamos, vente? Es que aquí se viene a sobrevivir Aquí se viene a sobrevivir Venga, Macarrón, va ¿Cuánto han metido? Porque la verdad que veo tanto disco Que ya se me nubla la vista Madre mía ¿Cómo ha metido ahí la máquina? Tú, qué miedo Pero tira con el mismo peso, Jordi Va con la doble rodillera ya Va con la doble rodillera Pues nada, yo cuando vaya a entrenar con Jordi Me pondré tres o cuatro al final Esto parece que no tiene límite Dos cinturones Cuatro rodilleras Y listo Dos más Se lo dice el mismo Eso para la primera que he hecho Calderón El lunes a las nueve de aquí Que se lo ponga El menos calentado de la sala Bueno, después de la sentadilla La hack y la prensa Como he visto Vamos a por las extensiones Lo duro ya ha pasado Ahora ya trabajo mucho más analítico Y nada También vamos a decir ascendentes Sí, pero a ver Yo tengo que decir una cosa De las extensiones Porque dice Lo más duro ya ha pasado Sí, pero las extensiones queman Como ningún otro ¿Sabes? O sea, las extensiones queman Menos carga Más repeticiones Y conforme aumentamos la carga Bajamos las repeticiones Y en la última Aparte meteremos Más drop set Una técnica más arrastrada Que es todo el terramiento de la boda Así que Drop set La técnica de toda la vida Bueno, una técnica más avanzada Futurista Hecha si esta Quedad 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 Yo veo muy positivo Porque encima Te cuadra perfecto Con el chiquillo También El poder Y así Y todo Bueno, ahí vamos Con las extensiones Ahí está La drop Vamos Vamos Dos Vamos La última serie La última serie Vamos Es la última serie Vamos Vamos Última 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 Vamos Apreta Dos Tres Cuatro Cinco Apreta bien arriba Seis Vamos Siete Ocho Nueve Última Mueres tú Aquí explota Aquí explota Jordi Aquí explota Vamos Vamos Hay bicho Se motiva el solo Calderón callao Así No voy a decir nada 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 La palanca Porque si no yo estoy más cerca A la rodilla Entonces No es lo mismo hacer fuerza Desde aquí Yo le veo el nuevo Te explico Entonces por eso igual Eso me recomiendo El aductor Es un ejercicio clave Realmente para la pierna Por la amplitud que da Y de hecho mucha gente Suele meter como primer ejercicio Incluso A veces me gusta decirlo Por agradecer también Para los 80 O sea La amplitud que da el aductor Es muy importante Y en punto de vista Le dan una prioridad total Así que estamos acabando ya Pero Queda este y ya está ¿No? Se veía más tranquilito El aductor Jordi dice que ahora Ahora hace tríceps Después Bueno Gemelito El aductor ¿Por qué no se le da Tanta prioridad? Si no le das prioridad Al aductor Es porque Mucha idea no tienes Pero el aductor Vamos Es importantísimo En la parte Digamos Interior De la pierna ¿Vale? Toda la parte esta de aquí Pues Es lo que le da Bastante tamaño A la pierna Bastante Bastante O sea Es toda la parte de dentro Ah bueno Es verdad Abductor O sea Abductor Es la de hacia afuera ¿No? Dice esa La que va hacia el glúteo Sí que es cierto Esa sí que no la hace tanta gente ¿O es al revés? Ya me he liado A ver si sale De post-entreno De post-entrene Ahí hay el líquido Sí 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 Chicos Si os veréis esto Os vais a poner fuerte De verdad Ya hemos terminado De entrar ¿No? 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 ¿No?